Mira, la verdad es que, como lo dije antes, realmente es muy importante empezar con el pie derecho. Sabíamos y sabemos que son un equipo bien fuerte, que tienen un muy buen equipo y bullpen, y la verdad es que bien agradecidos de que pudimos ganar. Mira, la verdad es que bien emocionado, bien emocionado. Honestamente estaba tratando de traer a Mazara, que estaba en tercera, con el juego empate, y bueno, gracias a Dios que pude salir ese batazo. Sí, sí, sin duda. Mira, lo importante es aportar el granito de arena, ¿no?, para que podamos ganar al final de la noche, y creo que eso es lo más importante. Mira, seguir igual, seguir igual, seguir unidos, seguir confiando en uno al otro, y salir allá afuera, hacer lo que sabemos hacer. Mira, la verdad es que en el bateo tenemos muy buena profundidad, ¿no? Realmente también los pitchers están haciendo muy buen trabajo, y creo que la química, la química de estar juntos en las buenas y en las malas, y nada, salir a buscar ese campeonato.